Transformamos la vida de los seres humanos, más de 2 kilómetros de extensión de adoquinados, aceras y bordillos, en el barrio Miraflores, con una inversión de 177 mil, 146 dólares con 4 centavos, beneficiando alrededor de 900 habitantes de este importante sector poblacional. Alcaldía de Guaranda, Administración 2014-2019, Obras del Corazón.